¿Qué pasa, gentucilla? ¿Cómo estamos? De nuevo por aquí, por este canal, ¿eh? Ya le estáis cogiendo vicio, ya le estáis cogiendo vicio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos todos una vez más al canal. ¡Suscríbete al canal! Así que hay un fallo de edición y bueno, que el final no era como lo que yo había grabado y editado y no sé por qué al final se subió así un jaleo, pero bueno, si queréis que lo resuba, bien, lo resubiré con el final que yo quería y si no, bueno, ahí lo tenéis, dejaré por aquí un enlace y bueno, hoy os traigo otro caso más de los Warren, el caso de El Pueblo Maldito y es otro caso que os traigo del libro de Cazadores de Fantasmas. Así que bueno, si queréis saber y escuchar un poco del tema, como siempre, apagamos las luces y nos ponemos cómodos con palomitas y refresco porque aquí y ahora empezamos con el vídeo. Nueva Inglaterra es una tierra rica en leyendas sobre fantasmas y sucesos paranormales. Desde las brujas de Salem hasta el jinete sin cabeza de Washington, los estados que conforman el país de Estados Unidos siguen siendo hasta el día de hoy un gran foco de sucesos paranormales, pero incluso para los estándares de Nueva Inglaterra, pues los acontecimientos que han surgido en el pueblo de Dudleytown durante los tres últimos años resultan más que notables. Y os preguntaréis dónde se encuentra Dudleytown. Bueno, actualmente ya no existe, aunque se encontraba cerca de Cornwall. Pero antes de hablar de esta propia localidad, hablemos un poco de quiénes fueron las personas que la fundaron. En la Inglaterra del siglo XVI, había un hombre llamado Edmund Dudley, quien fue ministro de Enrique VII, y también ocupó el cargo de presidente en el Consejo Real. Darley no era tan solo una persona poderosa, sino que también, para su desgracia, y la de toda su familia, era una persona traicionera, puesto que, aun siendo rico, parecía que su codicia no conocía límites. Entonces, modificando todos los fondos de la tesorería real, fue juzgado y condenado a la peor condena capital, la decapitación. Y el 18 de agosto de 1510, en un día sofocante en Londres, Edmund Dudley fue decapitado bajo un golpe de hacha. Poco tiempo después, más familiares de Dudley fueron emigrando a Estados Unidos, y uno de los más eminentes fue el Thomas Dudley, quien, a pesar del destino que sufrió su hermano Edmund, Thomas llegó a ser vicegobernador de la compañía de Bahía de Massachusetts, la más prestigiosa e importante entidad, y era, más que nada, la fuente principal de autoridad en todos los colonos. Al igual que su hermano Edmund, Thomas se sentía atraído por el poder y la convivencia, imponiendo todo lo que él creía a toda persona que estuviera bajo su control. Thomas despreciaba a los cuáqueros, que era una secta, y Thomas mandó a ejecutar a más de uno, de una forma tan cruel, que incluso sus peores enemigos retenieran. Thomas no hizo más que dar muestras de que era paranoico, un paranoico fuera de control. Durante esa época, se cuenta que una de esas personas que fue ejecutada bajo Dudley, maldijo no sólo a Dudley, el gobernador, sino a todo el pueblo, condenándolo así a toda la eternidad. No fue hasta que Dudley cumplió cuatro años de mandato para que se encontrase su cuerpo bajo extrañas circunstancias, pues su cuerpo apareció cosido en lo que más tarde se conocería como Dudley Town, y sobre esto nunca se encontró a un culpable. Poco tiempo después de este incidente, cuatro hermanos Dudley y todos sobrinos de Thomas, descubrieron un área de tierra que les llamaba bastante la atención. Se sentían bastante atraídos en esa zona, y en 1632 fundaron Dudley Town. Pero las cosas empezaron a salir mal prácticamente desde que llegaron allí. El general Herman Switz, un residente de Dudley Town, estaba lejos de casa puesto que estaba asesorando a su oficial George Washington, cuando su esposa falleció alcanzada por un rayo. Y poco tiempo después, el propio Switz se volvió loco y tuvo que ser internado. El doctor William Clark mandó a construirse una mansión en las afueras de Dudley Town, pero su esposa no tardó mucho tiempo en enloquecer. Según ella, se sentía continuamente asediada por fantasmas y unas horribles criaturas mitad hombre y mitad bestia. Mary Chennai se casó con un hombre prominente y juicioso. Su nuevo marido, Horace Greley, se hizo famoso por su proclama ¡Ve al oeste, joven! ¡Ve al oeste! Y Mary no lo dudó en ningún momento. La idea de seguir viviendo en Dudley Town le parecía horrible. Con mucha regularidad aparecían muertes en Dudley Town, dando igual sexo, edad y sobre todo, todos fallecían vilmente. Ahogados, envenenados, asfixiados. Y poco tiempo después, en el siglo XIX, la gente empezó a emigrar de Dudley Town. Los avistamientos de fantasmas y de criaturas de mitad hombre y mitad bestias de cada vez eran más frecuentes. Todas las familias iban marchando de ese lugar. Todos, excepto una familia. Una familia obstinada. Había un hombre en la familia llamado Brofi que se burlaba diciendo que el lugar realmente no estaba maldito. Y entonces su mujer murió a consecuencia de una caída y los hijos desaparecieron sin dar ningún tipo de señales. La casa donde ellos vivían ardió hasta los cimientos y una noche lluviosa Brofi entró desesperadamente, entró precipitadamente en una posada de una localidad vecina. Eso sí, murmurando sobre las criaturas mitad hombre y mitad bestia. Puesto que él fue el último residente en Dudley Town. Cuando él se marchó, nadie más quedó en ese municipio. En una de las historias de Lovecraft se narra una historia de un valle que durante una época fue hermoso y que de un día para otro quedó devastado y con una extraña niebla por todo el municipio. Ya no se escuchaban los cantos de los pájaros y la tierra había quedado ya infértil. Era como si la mano invisible de la muerte hubiera pasado por todo el valle sin dejar rastro de vida alguno. En los 50 años posteriores a la expulsión de los paganos algo similar ocurrió en Dudley Town. Pues de hecho en 1884 un poeta describió la tierra como el paisaje lunar que la ciencia mostraba en esos días. El poeta que recorrió a caballo toda la tierra pudo observar que la tierra que crecía en esos terrenos tenía un verde pálido y que de las ramas de los árboles apuntaban pequeños brotes. Lo único que se podía escuchar en todo el pueblo era el viento solitario y lo único que ocasionalmente se podía ver era el típico hilo rodando a los orejos y dirigiéndose al punto más alto del pueblo descabalgó en ese lugar para poder ver con mayor detenimiento lo que habría podido ser la ciudad. Viviendas de tendencias un molino medio destruido e imaginando cómo podía haber sido la ciudad creyó escuchar con el frágil viento niños reír el sonar de un laúd y la lira pareció llenar todo el valle abruptamente y todos los campos de cultivo que podrían haber habido lleno de judías maíz alfafa pero en un momento dado todo cambió le pareció escuchar una risa macabra más fuerte que cualquier otro sonido más fuerte incluso que cualquier sonido producido por los aldeanos unos murmullos de secretos que sólo eran conocidos por los dioses paganos el poeta tuvo una visión vio morir bebés mientras eran amamantados hombres muertos en los brazos de sus mujeres y hombres inocentes dominados por fuerzas invisibles e incluso a más de uno siendo azotados por las mismas los viejos dioses paganos habían sentido amenazados por los nuevos habitantes cristianos y comenzaron su venganza provocada por la maldición de la ley desde entonces nadie vivía en ese lugar no crecía nada lo único que se podía encontrar era el viento y un extraño olor a muerte y con miedo el poeta avanzó con el pavor de que fuera corrompido por esas fuerzas invisibles a finales de la década de 1930 justo antes de que comenzara la segunda guerra mundial jóvenes se subían en sus vehículos y se dirigían a la colina más alta de Dudley Town escuchando la canción de Big Band y ese era el lugar del pueblo en donde los jóvenes iban a besarse la emoción se dividía en dos grandes placeres el de estar con su pareja y el absoluto terror incluso el valiente capitán del equipo de fútbol se asustó una noche saltando fuera de su coche descapotable y corriendo hasta la carretera principal dejando sola a su novia que es lo que pudo ver el capitán del equipo o no vio nada a nadie más que a los adolescentes les gusta gastar bromas así quizá el capitán del equipo le contase historias a su novia para poder asustarla y así poder abrazarla antes de salir corriendo pero si esa historia era real el sheriff local tuvo que haber escuchado por parte de los jóvenes cientos de historias tenebrosas historias como criaturas apareciendo en un remolino de niebla sobre gritos ensordecedores manos anormalmente frías incluso la historia de un joven de 17 años que se había separado con su novia en medio del bosque para poder echar toda la cerveza que habían digerido y tuvo que enfrentarse a algo sobrenatural lo único que pudo describir el chico de tal criatura es que tenía unos ojos anormalmente rojos y que olía tan mal el aliento de esta criatura que tuvo que mantener la respiración durante varios segundos en más de una ocasión y el chico mostraba en su cara señales de haber sido arañado la familia del chico decidió entonces cambiarse de ubicación sin dejar la nueva dirección de la casa a nadie en 1983 el equipo de noticias de una emisora local una de televisión tuvo lo que pensó que era una gran idea para la delita y si la emisora mandaba a un reportero a la ciudad a pasar una noche entera y hacer un reportaje y a pesar de alguna que otra duda que pudiera tener alguno de los trabajadores de la emisora al final se dio luz verde al proyecto y una noche muy oscura dos furgonetas muy caras cargadas con el material más caro para los reportajes subían por las empinadas colinas que conducían a la parte más alta de The Day Town y detrás de estas dos furgonetas iba en un sedán un modelo nuevo para ser exactos a una joven y atractiva periodista y su cámara favorito una gran parte del programa consistía en entrevistar a seis personas a seis estudiantes de parapsicología que habían sido elegidos personalmente por Ed y Lorin Warren cómo no decir que casi toda la cadena de televisión pensaba que todo esto sería puro entretenimiento que sería una noche muy divertida repleta de risas al menos pensaban eso antes de llegar a la cima entre ellos se hacían bromas relativas a Drácula Frankenstein e incluso aullidos de hombres lobo puesto que les resultaba divertido pero todos dejaron de reírse una vez que llegaron a la cima la reportera la reportera notó algo diferente la atmósfera el aire que había por Dudley Town tenía una cualidad diferente era bastante frío y había un hedor muy particular e inexplicable y sin haber podido grabar ni un solo minuto tuvo que regresar rápidamente al coche porque se encontraba mal pero eso daba igual por alguna razón inexplicable el material aun siendo tan caro estando allí no funcionaba correctamente por no decir que la mayoría no funcionaban ninguna de las personas que estaban allí sabía lo que estaba pasando y decidieron rápidamente volver volver por donde habían venido Ed y Lorraine Warren hicieron unas declaraciones sobre este caso diciendo que el pueblo de Dudley Town les despertaba un especial interés y que Dudley Town era el lugar perfecto para inventarse casi cualquier tipo de historia de terror que no se ha